Pues estaba en Brasilia y Guillermo ha dejado un mensaje para que suba, ¿sabes algo? No, no, pero me ha dicho que quería verme aquí a las 8. A las 8 ha dicho, sí, pero ¿y él dónde está? No lo sé. Madre mía, qué misterio. Así me gusta, los dos puntuales. Vamos, acompáñame. ¿Qué pasa? Tintero, podrías haber subido con la copa del Brasilia, ¿no? Pues me la ha tomado de un trago. Venga, que nos tienes en asco. Sí, suelta lo que sea. Pues, nada. Simplemente deciros que creo que tengo la solución a todos nuestros problemas. ¿Ah, sí? ¿También a cómo puedo yo dejar de discutir con mi madre? No, para los milagros, a la Virgen de Lourdes. Este es más bien de ir al Vaticano. Y de rodillas, Cris, con tu madre de rodillas. ¿Se puede saber cuál es la solución? Pues sí. Aquí está. Una selección de los mejores embutidos. Y para regarlo, este Valdepeñas que levanta un muerto. Pues nada, la solución es inflarnos a embutido. Bueno, es un detalle de Alfredo Pestaña. ¿Alfredo? ¿Alfredo Pestaña, el secretario del sindicato de ganaderos? Ese mismo. Pero, ¿has podido reunirte con él? Me he reunido con un delegado del sindicato y podríamos decir que hemos fumado la longaniza de la paz. A ver, a ver. ¿Eso quiere decir que volvemos a contar con ese sindicato? Así es. ¿Es o no es para celebrarlo? No me lo puedo creer, pero ¿cómo lo has conseguido? Pues he empezado diciéndoles que en Gutiérrez de Acebal serían un número más dentro de la larga nómina de clientes que tienen. Y que aquí tendrían un trato preferencial. Bueno, eso es exactamente lo mismo que les he dicho yo esta tarde. Me lo han dicho. Justo, me lo han dicho. Así que he tenido que improvisar otro argumento. Y finalmente, ¡pah! Me ha venido. Les he dicho que la patronal estaba empezando a meter sus tentáculos en ese despacho. Cosa que es cierta. Claro, bien jugado. Porque en un futuro podrían tener un conflicto de intereses y ponerse del lado de los empresarios. Así es. Y este Valdepeñas atestigua el éxito de mi argumentación. ¿Qué? ¿Brindamos o no? Bueno, yo creo que podría llamar a mi madre y decirle que voy a llegar un poco más tarde. Esa es la Cris que me gusta. Voy a por copas. ¡Ah! Y recordad. De los cielos caballero, de malvados el terror. ¿Quién es? Sí, señor. ¡Diego Valor! Y ha vuelto. Oye, no se lo digas a nadie. Pero no sabes lo que me alegro de volver a oír a Diego Valor. Acaba de venir el Guillermo de siempre. No sabes cuánto me alegro. Y yo, justo yo. Por fin una buena noticia. Voy, voy a llegar.